Bueno, ahora les voy a presentar mi colección de carteras. Esta es la cartera cómic, y está inspirada en el mundo del cómic, porque como podemos ver tiene un montón de ilustraciones de la Mujer Maravilla y de otros héroes. Esta es la cartera teléfono, porque tiene la forma de un teléfono, obviamente. Es muy divertida una cartera con la forma de un teléfono. Esta es una cartera de piel, ideal para el invierno, con algunas argollas que la decoran. Después tenemos la cartera Artepop. ¿Por qué Artepop? Porque como podemos ver tiene la típica ilustración de Andy Warhol, en este caso con la Betty Booth. Acá tenemos una cartera muy chic, muy elegante y muy fashion, de leopardo, muy pequeña, para poner algunas pequeñas, algunas cositas como el celular, de mujeres glamorosas, porque tiene un montón de dibujos de damas con tacos altos y vestidas muy sexys y chic. Esta es la clásica cartera net. Esta es la cartera beso, porque tiene una boca muy sensual con unos dientes sugestivos. Parece la boca del logotipo de los Rolling Stones, pero no, es otro dibujo y está muy buena. Acá tengo otra cartera de piel, pero mucho más pequeña que la otra y con una base cuadrada. Esta es una cartera china, está inspirada en los kimonos. Esta es pequeña y aquí tengo una que es un poquicho más grande. Después tenemos una cartera de mujeres glamorosas, porque tiene un montón de dibujos de damas, porque es una cartera con forma de labios muy sexy chic. Esta es la clásica cartera negra. Después tengo esta de estilo Chanel, con el metal a C en color roja, muy el estilo de Coco Chanel. Esta también tiene ese estilo tipo Coco Chanel, porque también es toda de metal a C, con las típicas tiras doradas, en este caso en color dorado. Acá tengo otra cartera muy sexy, inspirada en los besos, porque es una cartera con forma de labios muy sugestivos. Y aquí le puse unos daditos. Esta es una cartera inspirada en las tapas de las revistas de moda. Como pueden ver, tiene un montón de chicas con unos bellísimos rostros, muy del estilo de tapa de revista Poe, de revista Harper Bazaar, y además es el típico bolso shopping, como se le dice ahora. Grande, aunque no lleven nada adentro. Acá tengo la cartera gato, porque tiene la cara de un gato muy singular y muy particular esta cartera. Acá tengo otra del leopardo, en este caso más grande, y está inspirada en las carteras que diseñó John Galeano para la colección 2005-2006, con el leopardo y con este estilo reptil en sus manijas. Después tengo una cartera muy playera, muy beñana, para el verano, más bien un bolso, con unos dibujos de frutillas y también de un cubo de frutillas, la cartera Straubberry. Después, ¿qué más hay por acá? A la cartera Corset, otra cartera muy singular, al igual que la cartera... Después, ¿qué más tengo aquí? Una cartera también de estilo china, muy pequeñita, como para llevar algunas cositas nada más. Después, una cartera con lentejuelas, con un montón de lentejones, muy pequeñas, como para bailar. Después, tengo otra cartera inspirada en el mundo del cómic, pero en este caso más chiquita y con este pequeño detalle, donde podemos poner nuestros celulares. Yo tengo puestas unas monedas, por ejemplo, pero podés poner tu celular o la que la imaginación quiera. Bueno, aquí tengo una cartera con el estampado de la vaca, inspirada en el animal print. ¿Y qué más hay por acá? A ver... Bueno, estas son algunas de mis carteras favoritas. Espero que les haya gustado.